El gol viene precedido por un acto de fe, viene precedido por el trabajo de todos mis compañeros. Supongo que ser Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, nada. Necesitas de un grupo, y es un privilegio para mí, que te voy a contar, de que se recuerde, de que saqué una sonrisa a millones de españoles, y que sí, el gol de señor fue el último, pero había once delantes. Es decir, yo jamás he dejado de valorar esta situación. No hubiera tenido sentido si no hubiera habido once goles anteriores. No hubiera tenido sentido un solo gol, el trabajo para conseguir ese gol, si no hubiera habido un trabajo enorme de los compañeros. Supongo que vosotros tenéis una labor siempre guiada, un momento tal, pero un trabajo de equipo y global. Gracias. 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 Gracias.